Nosotros tenemos cuatro niños que ya vinieron directamente con nosotros y que ya los registramos que el próximo pago ya les va a empezar a llegar su beca, pero son cuatro ya registrados y seis que nos llamaron que estamos en espera de que vengan aquí directamente con nosotros para traernos sus papeles y pues darles toda la atención que se merecen y el apoyo, ¿verdad? ¿Verdad? Consiste prácticamente, es lo mismo que la beca PROACE, una vez que los muchachos nos traen sus papeles, mensualmente se les va a estar entregando la beca de 400 pesos, ¿verdad? Esto es para apoyarlos en el seguimiento de sus estudios, que no paren por a lo mejor la ausencia de sus padres, ¿verdad? Para que también tengan ese apoyo, para que no desistan de estudiar, que sigan, que continúen con sus estudios. Es la finalidad de esto.